Desde hace varios meses se ha venido preparando por las principales autoridades de la provincia de las Tunas el verano 2022. A partir de la inauguración de este periodo estival, varios equipos de trabajo inspeccionan el funcionamiento de los factores en las áreas recreativas. El primer secretario del partido en la provincia, Manuel René Pérez Gallego, evaluó la víspera en reunión de trabajo la última visita realizada a estos centros destinados para el disfrute de todos, donde se detectaron varias incidencias en todos los municipios y áreas recreativas. Uno de los temas más recurrentes presentados en el informe es la falta de unidades gastronómicas y de ofertas en las playas. Las unidades que ya trabajan allí presentaron dificultades con los precios y con el inicio de los horarios de venta establecidos. También se informó a los presentes que las villas del sistema de alojamiento se ven afectados con la logística y el agua para los vacacionistas. Se visitaron además comunidades vulnerables donde se planifican actividades diarias en las Petrocasas y en México. No existen ofertas de venta de alimentos por los sectores competentes. En los repartos Los Pinos y Buenavista, así como en la Plaza del Tanque, faltan opciones deportivas y las ventas gastronómicas solo existen en el sector privado a altos precios. La vicegobernadora Yelena Istornet dijo que lo mostrado en la última visita a los lugares recreativos y destinados en este verano para los tuneros es solo una muestra de las deficiencias que hoy existen en toda la provincia y que en el municipio Cabecera no existe vida nocturna en estos días de verano. Argumentó también que en Jesús Menéndez se cobran precios desorbitantes en la transportación a la playa, excediéndose el pasaje por persona de los 250 pesos. Desde el Grupo Empresarial de Comercio se le informó a los presentes que ya se van erradicando estas deficiencias de abastecimiento, que se ven afectadas por la entrada de varios insumos, incluyendo el aceite con déficit por más de 50 días, para lo que buscan variantes con grasa animal y el compromiso fue de seguir incrementando las opciones en los lugares donde no existieron dificultades y llegar a todos los centros planificados para la recreación de este verano con todos 2022. Orlando Cruz y Yudier Gamboa, LTV Noticias.